Conseguir la tan anhelada Green Card es una dura tarea que puede durar años, incluso décadas para miles de inmigrantes. Un total de 306,601 solicitudes presentadas por ciudadanos de la India para obtener su Green Card bajo la categoría de preferencia basada en el empleo siguen pendientes de aprobación por parte de USCIS, según los últimos datos disponibles. Las cifras oficiales muestran que en 2016, 64,687 inmigrantes de la India recibieron su Green Card, un número más alto al año anterior cuando se entregaron 64,116. La cantidad ha variado a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2014, 77,908 ciudadanos de la India obtuvieron una tarjeta verde frente a 68,458 que le hicieron en 2013. El número se situó en 66,434 en 2012. Según datos de USCIS. Sin embargo, si desconoce el número de solicitudes pendientes presentadas por familiares dependientes de los solicitantes principales en la categoría de preferencias basadas en el empleo. En la actualidad, siete congresistas y senadores han presentado siete proyectos de ley relativos al programa de visas H1B. Hasta ahora, ninguno de los proyectos ha avanzado en el Congreso. La visa H1B es una visa de no inmigrante que permite a las empresas estadounidenses emplear a trabajadores de posgrado en ocupaciones especializadas que requieren experiencia teórica o técnica en campos especializados. Sin embargo, la política del presidente Donald Trump de compre estadounidense y contrata estadounidense aumentó el escrutinio al programa de visa H1B, aumentando así el tiempo de espera al igual que el número de casos de green card denegados. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en MSN indocumentado, residente o ciudadano, estos son los documentos que debes llevar siempre. ¿Qué pasa si USCIS se equivoca o miente? Fuente, Telemundo, volver a reproducir vídeo o configuración desactivado HDHQS de los reproductor de vídeo de, Telemundo, política de... ¡Gracias por ver el video!